Vamos a construir una esfera geodésica a partir del dodecaedro. Si tenemos, por ejemplo, un cubo cuya proyección es un cuadrado en planta, tenemos entonces, cogemos esta arista, nos acercamos, y cogemos la mitad, hacemos un arco, con centro aquí, unimos este punto con este, y ahora tomamos centro aquí, con esta distancia, hacemos otro arco, y cogemos esta distancia y hacemos otro arco con centro aquí, obteniendo entonces aquí la medida del dodecaedro inscrito en el cubo. Bueno, pues esa medida la centramos aquí, ponemos aquí un punto, esa misma medida, que quizá sea algo más pequeña, algo más grande, la ponemos aquí, y la ponemos aquí. Uniendo este punto con ese, este con este, este con este, y este con este, tenemos ya los puntos principales del octaedro. Entonces, lo que hacemos es unir este punto, el del centro, con este punto, y obtenemos aquí un punto. Bueno, pues ese es un vértice del dodecaedro. El simétrico, respecto a esta línea, tenemos aquí el pentágono. Lo mismo, aquí una horizontal, otra horizontal. Bueno, ya tenemos esta vista del dodecaedro inscrito en el cubo. Bueno, pues esta vista, si vemos el dodecaedro bajo esta otra vista, será la misma, pero girada 90 grados. O sea, tendrá la misma forma, girada 90 grados. A ver si aquí podemos inscribir la figura. Bueno, nos queda algo más grande. Entonces, dándole la vuelta, vamos a dibujarlo aquí, por ejemplo. Pues tendríamos la misma vista, pues sería algo así. Una arista aquí, una arista aquí, aquí un punto, un punto. Y tendríamos ahora aquí la misma vista, como decíamos, girada, esto centrado, así. Bueno, esas serían las dos vistas del dodecaedro. Mientras que el perfil aquí sería exactamente igual que esto. Bueno, ¿cómo obtener entonces, a partir de aquí, la estructura geodésica? Bueno, pues simplemente pensar que si esto está inscrito en una esfera, ya lo podemos poner. Hago centro aquí, cojo este radio, está en verdadera medida. Ya que esto pasa exactamente por la circunferencia meridiana de la esfera. No pasa por este vértice. Os dibujo la circunferencia. Puedo hacer aquí esta, para tener una referencia de la equidistancia. Entonces, viene por aquí, más o menos. Vuelve a pasar por este punto. Vuelve a pasar por este punto. Por aquí no pasa. Bueno, tengo ya ahí el dodecaedro inscrito en la esfera. Que, como decíamos, pasaba por este punto este. Los vamos a marcar. O sea, estos ya son puntos de la esfera geodésica. Bueno, nos interesa tener la vista en alzado presente. Porque, para convertir esto en la geodésica, pues lo único que tenemos que hacer es colocar pirámides sobre cada una de las caras. Bueno, vamos a hacerla. A veces se llama de frecuencia 1 el mismo poliedro. O a veces también se llama simplemente poner al poliedro pirámides en cada una de las caras. Frecuencia 2 ya sería dividir cada arista en dos partes. Entonces lo podemos llamar de frecuencia 1. Bueno, lo que está claro es que si cojo un pentágono. Un pentágono regular. Al hacer la perpendicular desde un vértice al lado opuesto. Y lo mismo aquí obtengo el centro de esa cara. Pues va a ser la pirámide al centro de esa cara. Entonces tengo localizado este punto. Lo puedo marcar aquí. Si tengo aquí la proyección del pentágono. Entonces una vez que tengo el punto lo proyecto. Y hago una perpendicular o más exactamente. Estaría más o menos por aquí. Bueno. Entonces la perpendicular es en realidad la altura de esa pirámide. Entonces a partir del punto pienso en la perpendicular. Lo mismo aquí en la perpendicular. Este es otro punto. Este es otro punto. Este es otro. Y este es otro. Son cuatro nuevos puntos del nuevo poliedro. Bueno. Si ahora de repente represento aquí el pentágono girado. Resulta que el pentágono al ponerlo así. En una posición girada. O sea. Respecto a esta línea. Está aquí la altura. Bueno. Pues entonces tengo que ver. Colocar la altura exactamente en el punto exacto aquí. Cojo esta altura. La coloco. Y uno así. Ahora ya sé. Que en realidad esta es la proyección de este punto sobre esta línea. Y queda sobre la vertical. Por lo tanto el vértice queda aquí. Lo mismo aquí debajo. Eso quiere decir que aquí ya tendremos una cara triangular. Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra. Bueno. Tenemos ahí ya varias caras de... O sea que simplemente lo único que hicimos fue poner encima de las caras pentagonales esas pirámides. Bueno. Si quiero saber dónde está aquí. Resulta que la línea viene por aquí. Entonces al proyectar esto aquí. Y me daría aquí la profundidad de estas caras. Respecto. O sea. Los salientes que están. Aquí basta con que una este punto con este. Este con este. Y este con este. Y ya tengo la cara lateral. Lo mismo. Aquí uno. Esto con el vértice. Con el vértice. Y con el vértice. Igual con vértice. Con vértice. Y con vértice. Esto realmente tiene que tener las dos algo de pendiente. Aquí también. Bueno. Y aquí lo mismo. Si coloco aquí el pentágono. O sea. Imaginando. Que la línea esta del pentágono. Esta. Pues la giro. También coloco. La posición exacta de la altura de ese pentágono. Y la proyecto aquí. Debe quedar. Sobre esta línea. Entonces la intersección de esta línea con esta. Me da este punto. Entonces ya tengo aquí esta cara. O sea que tendría que ser puesto ahí una pirámide. Y el simétrico respecto a la horizontal. Por el punto medio. Me da aquí la otra cara. Bueno. Tengo ya entonces. Esta cara. Esta cara de atrás. Esta. Tengo esta de encima. Y. La figura está completa. Lógicamente aquí arriba será la misma. Pero girada. Ya que. Girada a 90 grados. Ya que esta vista está también girada. Entonces remarcamos bien las líneas. De la figura. Y pensamos por ejemplo. Esto. Tiene algo de pendiente así. Esto sería una línea recta. Ya la podemos marcar bien. Bueno. Pues simplemente. Pusimos pirámides en cada una de. Las caras pentagonales. Obteniendo así. La esfera geodésica de frecuencia 1. La sombramos un poco. Para hacer más efecto tridimensional. Podemos dejar una zona más oscura. Por ejemplo esta de aquí abajo. Y también un lateral a lo mejor más oscuro. Marcamos bien. Bueno. Y también. Bueno. Pues simplemente. En síntesis. Lo único. Al colocar. Encima. Las caras. Tenemos que pensar en que este triángulo. Tiene que ser simétrico de este. En que esto también tendrá que ser simétrico de esto. Entonces el problema se reduce simplemente a poner pirámides en las caras. De manera que esas pirámides tengan por altura un punto que corresponde a la esfera. Y ese punto, para ser exactos, si tenemos la esfera, resulta que por aquí, por el meridiano, o sea la circunferencia mayor de la esfera, de repente pasa esta arista. Bueno. Entonces al pasar esa arista ya sabemos que realmente, si consideramos esta pirámide, pues esa es la altura para esa pirámide. Y esa sería la clave de la resolución de la esfera geodésica. Sombramos un poco más. Marcamos bien las líneas, las aristas que separan caras de otras. Gracias. 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 Vamos a diferenciar una cara de otra. Vamos a diferenciar una cara de otra. Bueno, por último, lo que decía, si de repente tengo una pirámide, si quiero saber la altura exacta, pues me la da la esfera que pasa por estos vértices. Entonces lo único que necesita es ver este punto, haciendo una perpendicular a esta línea desde este punto, y otra perpendicular, tenía este punto. Entonces, como esto, el perfil es esta línea, y esta línea es paralela a esta, entonces solo tengo que proyectar este punto. Entonces, al proyectar este punto, sé que es una perpendicular respecto a esta línea. Corta la esfera aquí, uno este punto con este, este con este, y este con este. Tengo la altura, y esa es la altura que debo poner en todas las esquinas. Bueno, y eso que hice ahí me vale para todos los perfiles. Si vuelvo a coger esto, el perfil, como vemos aquí con esta inclinación, otra vez vuelvo a colocar esta pirámide, que la necesito siempre tenerla ahí, o sea, esta pirámide en alzado, pues esa pirámide en alzado es la que coloco aquí, y entonces sé que este punto lo debo proyectar según esa dirección en horizontal hasta que me corte a la vertical por el punto medio de la figura, obteniendo este punto. Y de esa manera puedo obtener, al girar las pirámides, todas las caras de ese poliedro, ese poliedro que es una esfera geodésica de frecuencia 1, simplemente porque le hemos aumentado un punto respecto a cada cara, poniendo una pirámide en cada esquina. Bueno, pues eso sería el fundamento de lo que es una esfera geodésica de frecuencia 1. Partiendo de la figura en diédrico, que era esta, esta que teníamos aquí, que en este caso estaba girada 90 grados porque era la planta, pudimos construir la esfera geodésica. Conviene hacer contraste entre las distintas caras, por ejemplo entre esta y esta, pues más contraste, lo mismo con esta, con esta, etc., para hacer más efecto de esfericidad. Por ejemplo, esta más oscura que esta, etc. Muchas, ya saben, las casas. Oscura,dogautal. Oscura, 소� pes compos backwards oesteis.